Inventario 19 BM40 851 es un vehículo AVEO modelo 2012 color gris, presenta daño en la parte trasera La fase trasera rota La parte delantera no está dañada, cuenta con faros de nibla, con parrilla y emblema La fascia tallada y suelta del lado izquierdo Su motor aparentemente completo Tiene la batería, caja de fusibles y computadora Así que el motor está sucio Parabrisas no está dañado Sus rines de aluminio Llantas desgastadas Pasamos al interior, vestiduras son de tela Es estándar, cuenta con estéreo Puerta trasera descuadrada El interior sucio Costado rayado En la cajuela, calabra rota Su otro ring de aluminio Tolvas sueltas Tapa cajuela doblada La tolva trasera también está doblada Y su costado derecho La puerta trasera derecha descuadrada Sus llantas están desgastadas Su espejo completo La llanta de refacción instalada en la parte delantera Bien, está desgastada Bien, está desgastada